Estabilidad de precios y desarrollo financiero. Pero dado eso, lo que voy a hacer es tomar algunos temas específicos que por motivos de tiempo él no tomó. Y básicamente voy a tomar tres puntos. Primero que nada voy a hablar algo de la cosa institucional, histórica e institucional en relación al proceso de baja inflación en Chile. En particular sobre el tema de la autonomía del Banco Central, cómo se gestó y cuál fue su influencia. Después voy a hablar algo sobre el tema de la política cambiaria. Qué política cambiaria tenemos hoy día y relacionado con algunos de los temas de discusión que hubo durante el día de ayer, que son estos descases cambiarios. Y finalmente algunos de los desafíos que tenemos en la actualidad en política monetaria en Chile. Y dado entonces que tengo solo 20 minutos, voy a ir rápidamente por cada uno de esos temas. Chile tiene una historia inflacionaria bastante larga. De hecho, probablemente la más larga o de las más largas de América Latina, que ya tiene una historia inflacionaria muy larga. Nosotros tenemos temas, problemas inflacionarios desde prácticamente finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y para qué decir a partir de mediados del siglo pasado. En los 40, la inflación promedio en Chile fue en torno al 20%, en una época que en el mundo las inflaciones eran bajas. En los 50 fue 40%, en los 60, 25%, bajó algo respecto al periodo anterior. Y en los 70 alcanza un pic con 175% promedio anual durante toda esa década. Con un pic puntual el año 1973, en que la inflación superó el 500%. Nosotros nunca tuvimos hiperinflación, en el sentido estricto de la palabra, pero sí tuvimos inflaciones extraordinariamente altas. ¿Y cuál era el origen de esta inflación? El mismo origen que es en todas partes, básicamente el financiamiento monetario de los déficits fiscales. Fíjense que el año 73, el año de la máxima inflación en Chile, el déficit fiscal fue un 25% del producto. Y financiado en gran parte con emisión monetaria. La historia es por todos conocida. Hubo un quiebre político institucional en Chile en el año 73, un golpe militar. Se inician una serie de reformas a la economía. Desde la perspectiva que me interesa a mí, porque hay otras que son probablemente más importantes, como la apertura a la economía. Hubo una ley de administración financiera del Estado y una reforma tributaria. La ley de administración financiera del Estado lo que hizo fue que ordenó las finanzas públicas. Hasta ese entonces las finanzas públicas eran tremendamente desordenadas. Cada repartición gastaba, se endeudaba y simplemente le informaba al gobierno central. Lo que hizo esto es ordenó las finanzas públicas y la reforma tributaria ordenó los impuestos y básicamente introdujo el impuesto al valor agregado. La cosa es que entre el año 76 y el año 81 hubo un superávit fiscal en el caso de Chile. Se pasó nuevamente a déficit con la crisis de la deuda. Fíjense que como ajuste fiscal probablemente es de los más grandes de la historia. Teníamos un déficit fiscal de 25% del producto del año 73 y pasamos a un superávit fiscal tres años después, que se mantuvo durante varios periodos. Eso de alguna forma ordenó la cosa fiscal y más adelante hubo reglas fiscales del año 85 y una regla más sofisticada a partir de los 2000, que de alguna forma hizo que las finanzas públicas se ordenaran. La mayor parte del periodo desde entonces ha sido periodo de superávit fiscales y de hecho Chile tiene hoy día una deuda neta cercana a cero. El tema fiscal, que era el origen de la inflación, de alguna forma se soluciona a partir de ese entonces. ¿Qué más sucede? El año 1980 se dictó una nueva constitución, una constitución que, digamos, ha sido polémica y de hecho todavía se discute mucho sobre eso en Chile. Pero entre esas instituciones se establece, una cosa que no ha sido polémica afortunadamente, la independencia del Banco Central de Chile con un mandato claro, que es la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Y con la prohibición total de financiar al fisco, no solo directa, sino que también indirectamente. Nosotros no podemos tener en nuestro balance papeles públicos, lo que es un tema aparte que daría para otra discusión. Ahora, notablemente nada pasó entre ese momento y el año 1989. Había un Banco Central que supuestamente iba a ser autónomo mediante una ley que estaba en la constitución, pero esa ley no se dictó. Hay dos explicaciones al respecto. Andrés Bianchi, que fue el primer presidente del Banco Central del Autónomo, tiene un paper muy interesante sobre esto. La primera interpretación, la más benevolente, es que vino la crisis de la deuda a principios de los 80, todo se enredó mucho, fue difícil implementar nuevas reformas. Y la otra, por supuesto, es que en una dictadura es difícil que haya un Banco Central independiente. Son casi una contradicción en sí mismo. El dictador difícilmente aceptaría a un Banco Central que tomara decisiones que van en contra de lo que él quisiera. La cosa es que no pasó nada y el año 1988 Pinochet pierde el plebiscito, en el cual pretendía mantenerse ocho años más en el poder. Y en el año 89 hay elecciones y ya a mediados del año 89 se sabía exactamente quién iba a ganar la elección, que era la oposición a Pinochet, liderada por el entonces presidente, por el candidato Elwin, que fue el primer presidente después del retorno a la democracia. Y se producen entonces negociaciones entre el gobierno militar que estaba de salida y el nuevo gobierno democrático que estaba de entrada. Negociaciones que no fueron fáciles, y no tengo tiempo para explicar aquí, pero es natural que no fueron fáciles. De alguna forma había mucha desconfianza en esto de un Banco Central Autónomo que venía de una ley que estaba proponiendo la dictadura. Bueno, se discutió finalmente esa ley, se llegaron a ciertos acuerdos, al final una de las negociaciones claves fue la conformación del primer directorio. Y finalmente se llegó a un acuerdo en que debía ser dos, dos y uno independiente. La clave creo yo fue que el independiente era alguien más cercano políticamente al nuevo gobierno democrático, aunque había manifestado cierta visión positiva respecto a la reforma que se había hecho en Chile en el periodo previo. Y ahí se crea el Banco Central Independiente, fines del año 1989, junto con el retorno a la democracia. Una ley que tiene inspiración, yo diría, en dos leyes de bancos centrales autónomos de ese momento, que es el Bundesbank Alemán y la Reserva Federal. Yo creo que eso fue clave en lo que vino después. Hasta ese entonces yo les decía que hasta el 70 las inflaciones en Chile fueron muy altas. Empezaron a bajar a partir de mediados de los 70, pero lentamente. En los 80 la inflación promedio fue en torno a 20%, un poco más de 20%. Pero esta institucionalidad de alguna forma le dio más peso a la lucha contra la inflación. No es que el Banco Central se haya legitimado de un momento a otro. Yo diría que fue un proceso lento, gradual en el tiempo, y hoy día está completamente legitimizado, pero tomó algún tiempo en que eso sucediera. Pero de alguna forma yo diría que la primera lección es que la institucionalidad se importa, y en el caso de Chile el hecho de que el Banco Central sea autónomo sí ha importado en este proceso. La segunda cosa que importó, que yo creo que fue importante, fue lo siguiente. Llega el nuevo directorio del Banco Central en enero del año 90 y decide hacer una política monetaria extraordinariamente contractiva. La razón es la siguiente, la economía había estado creciendo mucho en los años previos. Chile tiene un periodo que lo llamamos, o se ha llamado en la literatura el periodo de oro y crecimiento, que es entre el año 86 y el año 97. Entonces en esos 12 años la economía creció en promedio algo más de 7%, 7,2% promedio por año. En el año 89, justo el año previo al cambio democrático en el país, la economía había crecido 10%. Y llega este Banco Central, sin embargo, dado eso mismo, la inflación estaba subiendo. Algo de eso mencionó José en su presentación ayer. La inflación estaba subiendo. Entonces llega este Banco Central y hace una política extraordinariamente contractiva que produce una desaceleración fuerte del crecimiento. De 10% pasamos a crecer en el año 90 a 3%. 3% hoy día no es una mala cifra, pero en ese entonces, por una economía que estaba creciendo 7%, la verdad es que fue un ajuste muy significativo. Otro elemento que ayudó a ganar credibilidad, la decisión del nuevo Banco Central Autónomo de hacer una política monetaria contractiva necesaria para reducir las presiones sobre la inflación y para ir en una senda descendente de ahí en adelante. Ciertamente hubo elementos que ayudaron y yo creo que no hay que tener ninguna duda al respecto. Hubo una fuerte entrada de capitales a partir de entonces. En el mismo aumento de la tasa de interés produjo una entrada de capitales, pero la tasa de interés subió por un periodo de corto tiempo hasta que se dieron las presiones inflacionarias y luego bajó. Pero junto con eso el retorno de la democracia en una economía que era muy dinámica produjo gran influjo de capitales. Por lo tanto tuvimos un periodo de apreciación cambiaria bastante significativo que significó que de alguna forma las presiones inflacionarias estuvieran contenidas. Junto con eso, como les decía, hubo un periodo de alto crecimiento que se prolongó por varios años más hasta la crisis asiática, ese periodo de elevado crecimiento. Todo esto en un escenario en que la política fiscal estaba en orden, en que la deuda pública decrecía todos los años. Casi prácticamente todo este periodo es de superávit de hechos fiscales. Así que llegamos así al año 90, el Banco Central hace este shock monetario, logra frenar las presiones inflacionarias y tiene que ir al Senado en septiembre de cada año. Nuestra ley dice que en los septiembres de cada año el Banco Central tiene que representar un informe al Senado Pleno de la República. Eso hoy día pasó a ser el informe de inflación en el cual vamos cuatro veces al año, pero en ese entonces era uno, eso es lo que está en la ley, una sola vez. Y el Consejo entonces, yo no estaba, pero es mi interpretación, así que es una interpretación libre, pero de lo que se ha escrito, tiene que ir al Senado y dice, bueno, ¿qué hacemos con la inflación? Tenemos que bajarla, pero ¿cómo lo hacemos en forma práctica? Bueno, fijemos un rango de inflación más bajo. La inflación en el año 90 había sido sobre el 25% y se fija un rango entre 15 y 20%. Nótese que esto se hace cuando en el mundo prácticamente no se hablaba de metas de inflación. La ley de Nueva Zelanda es del año 89, de un año antes, en Chile la verdad es que no se sabía eso, en el mundo en general no se sabía eso, había muy poca discusión sobre el tema metas de inflación. Y ciertamente lo que hace en ese momento Chile es fijar una meta de inflación, un rango, meta de inflación, que hoy día sería visto como algo relativamente débil en el sentido que había muchas otras cosas que no concordaban con el régimen clásico de metas de inflación que tenemos hoy día. Ese nosotros lo tenemos recién del año 90, a partir del cual también tenemos flotación cambiaria. En ese entonces no había flotación cambiaria, de hecho había bandas cambiarias. Entonces, fija, esta meta de inflación entre 15 y 20% y la inflación en ese año termina siendo cerca de un 18%. El año siguiente, entre 13 y 16, termina siendo 12, 7. El 93, entre 10 y 12, termina siendo 12. Y el año 94 se pasa a inflación a un dígito y llegamos a una inflación en torno a 8%. O sea, es correcto, ayer lo mencionaba Federico durante la cena, durante los primeros cuatro años se baja rápidamente la inflación o relativamente rápido la inflación y se llega a cifras de un dígito. Notablemente, desde ayer adelante el proceso fue bastante más lento. Para llegar al 3% tuvo que pasar 5 o 6 años más, que 6% es nuestra meta actual y tenemos esa meta a partir del año 2000. Una pregunta que surge aquí es, ¿podría haber sido más rápido el proceso de desinflación? ¿Podríamos haber ido más rápido desde el 25% inicial al 3% que nos tomó una década? Es difícil decirlo, es un contrafactual, o sea, la verdad que no sé la respuesta. Y más aún, si tuviera que volver atrás probablemente haría exactamente lo mismo, dado que todo fue tan exitoso, ¿cierto? Junto con este proceso de desinflación la economía creció mucho, el desempleo cayó, hubo superávit fiscal, etc. No obstante, habiendo dicho eso, tengo la sensación que sí, que podría haber sido más rápido. Teníamos un terror, yo diría en ese entonces, a la indexación y a la inercia inflacionaria, y que eso fuera a producir un sacrifice ratio demasiado elevado. Probablemente fue algo exagerado, pero finalmente resultó de acuerdo a lo que se esperaba. Así que fue todo un periodo en general virtuoso en la economía. Y cuando viene el próximo periodo complejo, que es a finales del 90, con la crisis asiática, la crisis rusa, que se traspasa a América Latina a partir del año 98, y produce en Chile una recesión pequeña, una caída del producto de un 1%, el tema inflacionario de alguna forma ya había sido trabajado. La inflación ya había bajado, en ese entonces la inflación ya estaba en torno al 3%, que pasó a ser nuestra meta desde ahí en adelante. No solo eso, sino que la recesión, a pesar de que produjo una depreciación, producto precisamente de la depreciación, se tradujo en una baja adicional de la inflación, y el año 99 la inflación fue un 2,3%. El año 2000 se adopta el actual esquema de metas de inflación con tipo de cambio flexible. Desde entonces, desde el año 2000 hasta la fecha, tenemos una meta de inflación de 3%, con un rango de tolerancia de más o menos 1, entre 2 y 4, y la inflación en promedio durante todo este periodo ha sido 3,3%. O sea, yo decía que ha sido muy cercana a la meta. Sin embargo, con volatilidad, con volatilidad porque en una economía pequeña, sujeta abierta, sujeta shocks externos, es natural que haya volatilidad, y hemos tenido periodos de inflaciones por arriba de la meta, y otros periodos por abajo de la meta, periodos significativos de tiempo en ambas direcciones. Afortunadamente, cuando estábamos en Jackson Hole y se habló de los países que estaban, la mitad estaba adentro y la mitad, un porcentaje importante estaba arriba y otro porcentaje importante estaba abajo, como decía Eilen, nosotros estábamos dentro de la meta en ese entonces, a pesar de que hace unos meses previos habíamos estado por arriba de la meta. Eso quería contar respecto al aspecto institucional, la importancia de la autonomía del Banco Central, por un lado, y la importancia de un claro compromiso con la estabilidad de precios, que no solo se manifestó desde el comienzo, sino que se manifestó de ahí en adelante. Un segundo tema, muy breve. ¿Cuánto tiempo me queda? Ok, tengo tiempo entonces, yo creo que me beneficiaron, pero está bien. Ok, un segundo tema que quiero mencionar es un tema más actual, el tema de la flexibilidad cambiaria y los descalces cambiaria. En Chile tenemos tipo de cambio flexible desde el año 2000. Fue precisamente después de la crisis asiática que golpeó a la economía, que había banda cambiaria, que el Banco Central en ese entonces defendió el tipo de cambio con tasas de interés elevadas, que produjo un efecto sobre la economía, se consideró que lo óptimo de ahí en adelante era tener tipo de cambio flexible. La verdad es que yo pienso que, evidentemente, el sistema cambiario va a depender de cada país, de las situaciones específicas de cada uno. Chile tiene un esquema de flexibilidad cambiaria, yo diría que bastante significativo, en el sentido que nosotros no reservamos el derecho a intervenir, pero la verdad es que no hemos intervenido durante un largo, los últimos cinco años, por ejemplo, no hemos intervenido en el mercado cambiario. Hay otros países que tienen situaciones estructurales distintas. Perú, por ejemplo, interviene bastante más en el mercado cambiario, tiene una economía mucho más dolarizada. Aquí no es que haya una receta para todos. Obviamente que el gran beneficio de la flexibilidad cambiaria es que absorbe shocks y permite el ajuste relativo a precios ante shocks que reciben economías pequeñas y abiertas como la chilena y como las de América Latina en general. Uno de los costos es, bueno, la propia volatilidad del tiempo cambio para el sector productivo reciente, en ciertas ocasiones eso. Y la otra importante, desde el punto de vista económico, por cierto, son los currency mismatches, los descalces cambiarios. Ahora ahí hay que tener en cuenta lo siguiente. En general, al menos la experiencia de Chile muestra que los descalces cambiarios son endógenos, y son endógenos a la política cambiaria. Nosotros afortunadamente tenemos información, e información yo diría relativamente larga, para un periodo largo de tiempo de descalces cambiarios del sector corporativo, detallada el sector corporativo que le estaba en bolsa, menos detallado para el resto de las empresas. Y qué es lo que observamos, que a partir de la flexibilidad cambiaria los descalces cambiarios bajaron significativamente. Bajaron significativamente porque simplemente las empresas no querían correr riesgos cambiarios, más bien querían dedicarse a su propio negocio. Así que yo creo que eso es tremendamente importante. Es un tema que nos preocupa cuando se producen estas fuertes fluctuaciones del tipo de cambio, por cierto que nos preocupa, y por cierto que volvemos a revisar bien la información, los datos. Pero como de hecho se mencionaba ayer, hay experiencias que nos permiten, al menos suponer, que es un tema que es de menor importancia de lo que era hace 30 o 40 años en la región. De hecho una parte importante de la crisis de la deuda de principios de los 80 se debía a empresas que estaban fuertemente endeudadas en dólares y con las depreciaciones simplemente quebraron y eso hizo quebrar a los bancos, etc. Está la experiencia del año 2008. En el caso del 2008, si no me equivoco, José Gregorio lo mostraba ayer, hubo una fuerte depreciación de las monedas y el sector corporativo en general se mantuvo bastante sólido en toda la región y en Chile en particular no hubo problema, más allá que efectivamente el año 2009 una pequeña recesión. Y entre el año 2013 y 2015 también hubo una depreciación muy significativa que llegó en su pica cerca del 50% y tampoco hubo mayores problemas con el sector corporativo. En el banco nosotros hemos hecho trabajo, no solamente a nivel de los datos que se publican, sino que además trabajo en caso específico para ver cómo se maneja esto. En general nos sentimos relativamente tranquilos. La dolarización en el caso de Chile nunca fue un problema, a diferencia de otros países de América Latina. Nosotros en los años 60 creamos esta unidad indexada a la inflación que de alguna forma tiene costo y beneficio, pero uno de los beneficios fue que evitó que la economía se dolarizara. Déjenme terminar con algunos desafíos recientes. Y son muchos, por cierto, los desafíos que tenemos hoy día en el Banco Central. Hay desafíos relevantes en materia financiera, de regulación, la adaptación y el adoptar la nueva regulación internacional. En general América Latina no sufrió una crisis financiera, producto de la crisis financiera global, por cierto, que tuvo efecto en los países de la región, pero no sufrió una crisis financiera. Aún así hemos aprendido de lo que sucedió en el resto del mundo y junto con el hecho de que tenemos que adaptarnos a las nuevas regulaciones, porque si no de alguna forma vamos a quedar fuera, o nuestras instituciones financieras van a quedar fuera de los negocios internacionales. Entonces, evidentemente, un desafío importante ha sido ir adaptando esa nueva regulación internacional. También hay desafío en pago, lo que se mencionaba en el panel previo. Sin embargo, yo me quiero referir a los desafíos desde el punto de vista política monetaria, dado que este panel es sobre eso. En los últimos años, las economías emergentes, yo diría que hemos sufrido dos shocks importantes. El primero es, parte con el taper tantrum de mayo del año 2013, cuando Hernán que anuncia que se va a iniciar un proceso de reducción del estímulo monetario de las compras de activos por la Reserva Federal y se reducen los flujos de capital a las economías emergentes. Debemos ser claros, se reducen, pero por lo menos durante ciertos periodos siguen siendo significativos. Y el otro, muy importante, es la fuerte caída en el precio de los commodities, que empieza a producirse a partir del 2011, pero con más fuerza a partir del año 2013. De hecho, en el caso del cobre en Chile, hoy día está aproximadamente la mitad de lo que era hace cuatro años atrás, o cinco años atrás, cuando llegó a su pique en el año 2011. Esto produjo, por una parte, un bajo crecimiento de la economía. Los últimos tres años han sido crecimientos de 2%. La economía chilena que ha estado acostumbrada, después de ese periodo de oro que mencioné, de 7%, crecimiento entre 4 y 5%. Los últimos tres años han sido crecimientos más bajos, 2%, lo que ciertamente ha producido una serie de preocupaciones respecto al crecimiento potencial, o crecimiento a largo plazo de la economía. Pero junto con eso, la fuerte depreciación del tipo de cambio, se tradujo en un aumento de la inflación. Bueno, ¿cuál fue la respuesta del Banco Central frente a este shock? Básicamente, reducir las tasas de interés. ¿Y por qué reducir las tasas de interés? Porque, bueno, estamos hablando de un shock transitorio en una economía que se desaceleraba y que los efectos sobre la inflación iban a ser básicamente por una sola vez. Y efectivamente, durante dos años la economía ha estado algo por arriba, marginalmente, pero por arriba del rango de tolerancia, de la parte alta del rango de tolerancia, es decir, de 4%. Solamente en los últimos dos o tres meses ha retornado a ese rango de tolerancia. La idea, insisto, es que la expansividad de la política monetaria era lo razonable en un escenario de menor crecimiento y un escenario donde las brechas de capacidad se empezaban a abrir. ¿Cuál es la clave en esto? La clave básicamente son las expectativas de inflación. En otras palabras, lo que hacemos, como hacen los países que tienen brechas de inflación, es mirar hacia adelante. En nuestro caso, el horizonte de proyecciones es dos años. Durante todo este periodo, las expectativas de inflación, de mercado, medidas de distintas formas se han mantenido ancladas en el horizonte de proyecciones, es decir, en dos años, en 3%, que es la meta. Nunca se han desanclado eso, lo que nos ha permitido tener esta política monetaria altamente expansiva. Hubo un pequeño episodio a finales del 2015, donde pareció que la cosa se desanclaba, inmediatamente el Banco Central actuó con dos ajustes marginales de política monetaria. Hoy, el tipo de cambio, después de 3 años en los cuales se estuvo depreciando, se ha estabilizado, de hecho se ha apreciado algo como ha pasado en la mayor parte de las economías emergentes. Y eso probablemente va a significar una inflación que va a bajar más rápido de lo que originalmente se podría haber pensado. Pero de la misma forma, como cuando subió la inflación producto de la depreciación cambiaria, mantuvimos una política expansiva, no vamos a reaccionar en el sentido inverso si la inflación se va por abajo de nuestra meta por un tipo de cambio que se aprecie, mientras obviamente las expectativas de inflación se mantengan ancladas en la meta. Si se producen efectos de segunda vuelta, evidentemente uno tendría que actuar. Pero básicamente entonces la visión es una visión de futuro, metas de inflación con perspectiva de futuro en el sentido de que lo clave es cuánto va a ser la inflación a dos años plazo. Eso más allá de las volatilidades propias que tiene la inflación en economías pequeñas y abiertas como las nuestras. Muchas gracias. Bueno, tenemos un tiempo para preguntas. ¿Quién? ¿Alguien? Estuvimos escuchando un poco entre ayer y hoy cómo ir ajustando en un proceso de desinflación las metas de inflación a lo largo del tiempo. Uno puede observar también que la inflación a veces está por arriba, por debajo de la meta, porque hay lags en la política monetaria, porque hay shocks de oferta, eso te provocan desvíos. Mi pregunta es, ¿qué opinan de calibrar la política monetaria para provocar un undershoot deliberado? Es decir, llevar la inflación deliberadamente por debajo de la meta. Puede sonar un poco medio fuerte, pero es saber un poco cuál es la opinión ante esta estrategia de sorprenderse llevando la inflación por debajo de la meta. Vamos a tres preguntas, dos más, por favor. Sí, es una pregunta para Rodrigo Valdés. Perdón, Rodrigo Vergara. Sí, Rodrigo, quedó claro que la inflación ha sido baja en Chile alrededor de 3% en los últimos años, pero tú dijiste que ha sido volátil porque es una economía pequeña y abierta. ¿Debe ser un desafío para Chile, o no debe ser considerado eso, tratar de tener una inflación como Canadá, como Australia o como Nueva Zelandia, que son economías pequeñas y abiertas con inflaciones más estables? O quizás no debemos preocuparnos de eso. ¿Una más? Sí, tengo una pregunta para Ilan y un comentario. La pregunta para Ilan es, ¿cuál es la expectativa de crecimiento que tiene el Banco Central de Brasil para el año 2017? Y bueno, si puede ser un poquito más largo, mejor, 2018. Eso tiene mucha importancia sobre, digamos, para la economía argentina y de América del Sur en general. Y el comentario es que los argentinos, a mí me parece que ahorran fuera del sistema no sólo por un tema de tasas de interés negativas, sino porque había una expropiación de ahorros dentro del sistema. Y para que eso no haya, o antes de la expropiación incluso hubo fuga, por ejemplo en julio del 2001, es muy importante el tema de la consistencia fiscal. Nada más. ¿Quién empieza? ¿Se quiere? ¿Empiezo yo? ¿Empiezo con la primera, si quiere? Bueno, lo de sorprender. Yo digo, la política monetaria es como manejar un auto, pero cuando uno mueve el volante, el auto se mueve a las seis cuadras. Entonces, claro, cuando me junto con los colegas nuestros de Europa, que están en 0.25, 0.15, menos 0.5 en una autopista así giganteca, digo, bueno, ustedes tienen bastante fácil, pero nosotros estamos bajando un camino de montaña. Entonces, el mapa tiene que estar bien calibrado. Entonces, creo que me quedo satisfecho con cumplir con las metas, que nos hemos puesto metas muy ambiciosas. Nosotros este año, no entré en ese detalle, pero fue muy particular porque nosotros en marzo, cuando dijimos vamos a una meta de inflación, no había índice de inflación. Entonces, ¿a qué vas a poner la meta si no tenés índice de inflación? Entonces, nosotros dijimos que no iba a haber una meta cuantitativa para este año, sino que mostramos las expectativas de inflación que había en ese momento y dijimos, vamos a tratar de estar por debajo de estas expectativas. Y después, a poco andar, al mes o a los dos meses, incorporamos, sí, ya una vez con el índice de inflación del INDEC, que ya en la calle y validado, el objetivo de tener una inflación menor al 1,5 mensual en el último trimestre. Y me parece que vamos muy bien en camino para cumplir con ese objetivo. Ya vamos a hablar el lunes de cómo vamos a ir definiendo la meta para el año que viene. Pero me parece que en el caso nuestro, nuestro objetivo central es definir algo, ser muy concreto, cumplirlo, ser muy conscientes y muy serios y estar muy comprometidos con cumplir esa meta, tanto los objetivos que nos hemos puesto para este año, que yo creo que vamos muy bien en camino a cumplirlos y los que nos pongamos para el año que viene y con eso estamos más que satisfechos. Un solo comentario a lo de Beatriz, claro, es cierto, el sector financiero en Argentina no solo tiene una tasa de interés negativa, sino que cada dos por tres te expropia. Yo he usado un ejercicio, un ejemplo, de hecho lo mencioné ayer en el arranque, una persona que hubiera invertido 100 pesos en el sector financiero en el año 80, hoy tendría un centavo y medio. Pero lo que no les dije ayer es que eso, básicamente contando que básicamente esquivaban las dos expropiaciones que hubo en el medio, que fueron el Corralito y el Plan Bonex, así que creo que no te quedaba absolutamente nada. Entonces no es ninguna sorpresa lo que hemos tenido y que tengamos ese sector financiero realmente muy raquítico y como yo digo transaccional en Argentina. Pero bueno, también es una gran oportunidad. Ayer Enrique Cristofani en su presentación mostró gráficos de evolución del sector financiero para los próximos 10 años, donde multiplicaba por 3 el tamaño del sector financiero como porcentaje del PBI. Así que claramente me parece que dentro de los propios banqueros hay una expectativa diferente de que esto de acá al más va a cambiar. Rodrigo. Muy brevemente respecto a lo primero. Hay algo de endogeneidad, supongo, en la pregunta. Porque si el Banco Central es creíble, entonces su meta va a ser creíble y finalmente se va a lograr esa meta. Al final es clave. Todos los estudios que tenemos en Chile muestran que se fue logrando la meta porque el Banco Central fue creíble. Ahora, más allá de eso, en un ámbito un poquito más amplio, yo creo que pasaron los años en que el Banco Central, los tiempos, en que el Banco Central era una especie de caja negra y que sorprendía. Hoy día los bancos centrales son transparentes, ponen toda la información a disposición del público y por lo tanto no debieran en general sorprender. A mí me ha pasado, me acuerdo, ya no pasa porque se entendió más, pero al principio de mi mandato, alguna vez que fui a la Comisión de Hacienda del Senado va a presentar nuestro informe de política monetaria y que algún senador me decía, pero lo que ustedes están diciendo es lo que sabe todo el mercado. Bueno, fantástico, significa que ya transmitimos nuestro mensaje y que el mercado nos anticipa. O sea, no hay ningún problema con eso, digamos, por el contrario. Respecto a la baja inflación, pero que es volátil, sí, yo lo dije y efectivamente es volátil, la volatilidad, no obstante, ha ido reduciéndose en el tiempo. En los últimos años ha sido menos volátil de lo que fue en los primeros años. El único problema que tengo con ponerse un objetivo de volatilidad es que no vaya a ser que terminemos siendo procíclicos. Si tenemos un shock de oferta, la inflación va a subir, la activa va a bajar, si yo quiero frenar la inflación, va a terminar con una política monetaria más restrictiva y por lo tanto agravando, haciendo más pronunciado el ciclo económico. Así que creo que hay que tener mucho cuidado con objetivos demasiado explícitos en esa materia. ¿Yla? Dos preguntas. Una de Juan, que me pregunta si deberíamos pensar en undershoot. Y aquí lo entiendo con una sorpresa. Yo entiendo que la pregunta es si deberíamos transmitir y comunicar que vas a undershoot alguna meta que tienes. La respuesta yo creo que no. Lo que intenté decir es que cuando, por lo menos en casos como los nuestros, que vienes convergiendo de arriba, creo que ganas poco en todavía tener una meta aún más audaz, aún más ambiciosa. Yo creo que no ganas mucho con eso. Eso no significa que hay volatilidad y una incertidumbre cuando estás en steady state que puede estar abajo o arriba. Pero un objetivo de undershoot yo creo que ganas muy poco, especialmente cuando estás convergiendo de arriba. La segunda pregunta es la pregunta de crecimiento en Brasil. Tenemos el redactorio de inflación a donde publicamos la proyección de crecimiento que va a salir ahora en la semana que viene. Entonces, te voy a responder de dos formas. Uno, diciéndote cuál es la proyección del mercado y otro, la proyección que está en el en el budget. El mercado dice que ese imbécil debe crecer entre 1.3 y 1.4 y en el budget tienen como 1.6 para el año de 2017. Lo que está implícito ahí es una recuperación moderada del crecimiento. Es el escenario base es eso. Yo diría que estoy de acuerdo con eso. Podrías imaginar que después de una recesión tan fuerte como en Brasil que el rebote iba a ser tan fuerte cuanto fue la recesión. El problema es que tenemos todavía un desempleo subiendo. Tenemos un ajuste de salarios reales y eso creo que todavía va a llevar un tiempo hasta que la recuperación lo lleve. Así que veo que el consumo no será el primer ítem que va a volver. Me parece que el escenario base será una recuperación gradual pero digamos segura. Es posible que como dice Federico las cosas pasan más rápido de lo que pensamos y si las reformas son aprobadas y hay mucha confianza a lo mejor rebota más rápido. pero creo que no estamos trabajando con este escenario como el base pero apenas un bonus que si viene mejora. Muy bien. Creo que tenemos dos o tres minutos. Yo voy a hacer un comentario cortito en inglés. Otra vez voy a hablar en español. Me molesta cuando escucho comentarios relacionados con sacrificar tasas o tasas de sacrificio en un contexto donde el populismo sigue estando cerca en particular en Brasil y Argentina. Es muy fácil decir bueno hay un sacrificio déjenme decirles algo no hay sacrificio si no hay ajuste las cosas van a empeorar seguro el sacrificio relativo a que a algo que no existe ese habría que ignorarlo. Tenemos una o dos preguntas más tal vez yo creo que hemos tenido dos días fantásticos de jornadas para mí es un honor estar aquí como moderador pido disculpas por controlarles el tiempo yo sé que todos tenían mucho para decir pero quisiera ahora darle más tiempo a Federico él ya iba a decir unas palabras finales entonces un par de agradecimientos creo de cualquier manera que la tónica de esto fue escuchar creo que esto fue lo que vinimos a hacer acá y creo que fue muy provechoso en ese sentido yo le quiero agradecer a todos los invitados que se tomaron el tiempo lo más valioso que todos tenemos todos los que han venido de lejos y sobre todo muy especialmente a los cuatro presidentes de Banco Central que están en funciones porque sabemos lo que es cada día lo que vale la cantidad de cosas que tenemos pendientes para hacer entonces realmente tomarse un par de días para venir y estar acá con nosotros es de un valor incalcular así que Estefan Rodrigo Ilan y Carnit la verdad que muchísimas muchísimas gracias también un agradecimiento a Andy Neumeier que anda por allá que fue el que básicamente organizó todo organizó el programa creo que un programa que es muy sencillo muy limpio sobre los tres ejes temáticos que nosotros nos hemos puesto para la gestión desde el primer día que son bajar la inflación lo dije yo ayer a la mañana el desarrollo del sector financiero y la evolución de medios de pago entonces esto esto fue casi un día y medio de trabajo sobre estos temas para aprender bueno el staff del banco creo que ha hecho un trabajo extraordinario así que Jessica Giacone no sé por dónde anda con todo su equipo así que muchísimas gracias y por supuesto toda la gente bueno que en streaming hemos tenido aproximadamente unas dos mil personas siguiendo esto por vía remota a todos ustedes por venir así que les pido que si les podemos dar un agradecimiento sobre todo al staff del banco por haber hecho estas jornadas posibles muchas gracias aplausos 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 aplausos